En primavera la alimentación de nuestros osos es vegetariana. A veces levantan piedras para comer los insectos que se esconden debajo de ellas o destrozan hormigueros, pero principalmente pasta en hierba. Habitualmente también comen las hojas recién brotadas de hallas y robles, subiéndose a los árboles para disfrutar de estas hojas tiernas del mes de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!